En memoria de las víctimas del terrorismo internacional y en solidaridad con los desaparecidos a causa de la violencia en México, la Orquesta Metropolitana y el Coro Filarmónico Universitario de la UNAM ofrecerán un concierto en las salas silvestres revueltas del Centro Cultural o linguiolista. Sobre los detalles que tendrá el programa musical y literario denominado Hombre Universo, el compositor mexicano Francisco de Paula León habló sobre su poema sinfónico Fantasía del Universo, el cual será estrenado en esta presentación. Es una obra coral, sinfónico-coral, está escrita sobre el poema El Universo, que es un poema que escribí a los 17 años para un concurso de poesía en la preparatoria que gané. Y este poema más o menos refleja esta inquietud de todos los niños que se convierten en jóvenes existencial, de dónde salimos, de dónde es el universo, qué hacemos en este mundo y si tiene sentido nuestra vida. En fin, son verdaderamente extraordinarios músicos y por supuesto estamos puliendo la obra, los coros, es una obra magna, son más de 150 ejecutantes entre coros y orquesta, es una puesta en escena. De Paula León mencionó las características de su obra, la cual espera sea un llamado de cambio para todos los asistentes. Los instrumentos de la orquesta, el coro representa la voz de los hombres y las mujeres, el piano es el solista que representa el alma que no se ve y por supuesto la orquesta son los planetas, las galaxias, la biología, la vida, etc. Tienen esa función y en ese diálogo se va construyendo esta evolución de la obra. La fantasía del universo es un llamado para la anarquía del pensamiento, para que los jóvenes que les corra la sangre por las venas pongan a juicio absolutamente todo para dar paso a un nuevo momento en nuestro mundo. Con información de Luis Galindo e imágenes de Eric Gómez Notimex